La violación de los derechos humanos Llegué a los derechos humanos por la violación de los derechos. Dos hermanos desaparecidos, Néstor y Cristina, una madre de pañuelo blanco y toda una vida comprometida primero en denunciar, después tratar de entender por qué nos pasó y ahora por la participación política entendí que los derechos humanos son la protección que tiene el ciudadano de la prepotencia del Estado. Por eso la declaración del 48 del horror del nazismo. Y en los argentinos la tragedia de la dictadura nos dio una idea de derechos que era ajena a nuestra tradición autoritaria. Hay una relación directa entre la información como derecho porque es lo que hace ciudadanos que van creciendo sobre sí mismos. La democracia es transparencia y participación. Para poder ser transparente hay que tener ley de acceso a la información, que todo se pueda ver. Pero para que la ciudadanía participe es necesario que tenga esa información. La información es un derecho, no es una mercancía. De modo que la democracia, la calidad de la democracia, está íntimamente vinculada a la participación ciudadana y a un Estado que es capaz de abrir todas las ventanas para que el ciudadano vea la información en poder del Estado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!